Yo voy a hacer una cuenta oficial en YouTube, en Instagram, en Ferro, y el que no me acepte, mire, lo voy a borrar con miel de este pajarito, con miel de gasto, angora, que es la que más hierve. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Piches, piches Esa vaina piches, vaina pera ¿Qué es lo que? El coro ya lo dieron Gracias por sintonizar mi gente No queremos vainas para llorar